¡Eso! Ya me han dicho por ahí, que me estabas engañando Mientras que yo estaba lejos, tú me ibas vacilando Porque menos te imaginas, hasta venlo a tu marido Todita sabarrido, y le dices los bebidas ¡Ay! ¿Qué la voy a hacer? De este hombre que se crea un galanto al mundo Si estaba con mi vecina, con mi hermana, con mi prima Con mi amiga, mi sobrina, y hasta creo que con la de dos ¡Ay! ¿Qué la voy a hacer? De este hombre que se crea un galanto al mundo Si estaba con mi vecina, con mi hermana, con mi prima Con mi amiga, mi sobrina, y hasta creo que con la de dos ¡Y para todas las muchachas! ¡Tengan cuidado con las eslovitas! ¡Ja, ja! ¡Ay! 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 Don't call me spot! No, no, no. 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 No, 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 no.